Ah, oigan, ya me aburrí, si jugamos con mods ¿Mods? Ya te aburriste, pero creí que te estabas divirtiendo minando chunks Me parece, pero el de Xbox no puede instalarse nada Pues sácalo No, chicos, no se preocupen, aunque no puedo hacer el mundo, sí me deja jugar Nah, sáquenlo de todas formas, es que me cae mal ¿Qué? ¡Espera, no! Bueno, listo, únanse a mi mundo A ver, ¿qué pusiste? ¡Qué map! ¡Güey, qué madres metiste! Cosas chidas Pero no hay ninguna correlación entre lo que pusiste Shitpost jugable, güey Ah, bueno, ya, nada, empecemos Bueno, ¿quieren ir a matar al dragón? ¿Qué? Pues sí, güey, es que para compensar todos los mods OP Puse cosas bien chetas y baratas Sálganse del mundo, y únanse el mío A ver, ¿qué hay aquí? Yo sí le eché coco Puse un mod de economía, de NPC, trabajos chidos Ah, qué flojera, güey, ¿no? ¿Tienen una guía? Simón, déjate, paso el PDF de 90 páginas Sálganse, únanse mejor a mí Ah, como hartas, nunca vamos a poder jugar así No se preocupen, chicos, yo traigo la solución Pero para jugar este necesitan un pack de recursos Descarguen lo que les mandé Güey, ¿qué pedo tenía virus esa madre? Nada, sí, yo siempre instalo cosas de ahí Mi celular tajo Los, se está sobrecalentando la PC Dejen de minar Bitcoin, ¡ayuda!